Vamos a hacer contacto ahora con nuestra compañera Patricia Dipré, quien tiene a continuación detalles, enviados de otras informaciones. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, Yarilis. Luego de que los dispositivos de seguridad instalados en esta sede del órgano comercial imposibilitaran y convirtieran en un completo caos el tránsito en las inmediaciones que cubren la Junta Central Electoral, como las avenidas Luperón y Prolongación 27 de febrero, el jefe de la Dirección de Policía Militar y Electoral confirmó que el tránsito fue rehabilitado, sin embargo se mantienen instalados los dispositivos de seguridad. Hasta tanto culmina de manera oficial el proceso de primarias desarrollado el pasado domingo. Escuchemos las declaraciones de Carlos Aguirre, director de la Policía Militar Electoral. Que es una medida de control que se toma normalmente para los procesos eleccionarios. ¿Cuántos agentes operaron durante todo este proceso de primarias en las inmediaciones de la Junta Central? Ahora mismo tenemos un dispositivo de alrededor de 70 hombres, pero tenemos también disponible más personal por si acaso fuera necesario emplearlo. Luego de los alegatos de la facción del expresidente Leónel Fernández de que se produjeron supuestos fraudes en la utilización del equipo de voto automatizado en las primarias, hay que decir que no solo el presidente de la Junta Central Electoral reaccionó ayer domingo diciendo que el proceso fue exitoso, sino que hace algunos minutos el miembro titular de este órgano, Roberto Saladín Selma, pidió respeto al trabajo realizado por las autoridades comerciales. Vamos a escuchar breves palabras al presidente de la Junta Central Electoral en declaraciones a la prensa la noche de este domingo. Aquí no ha habido ninguna inconsistencia, ni ninguna situación que refleje que el procedimiento, que el método, que el proceso tiene ningún problema. Aquí no hay ningún problema. Y la Junta cree en el trabajo que ha hecho esta noche. Y la Junta ratifica que ese trabajo está bien. Respecto al informe definido de las autoridades, la Junta Central Electoral, conforme a lo establecido en el artículo 51 en su párrafo 1 de la ley 33-18 sobre agrupaciones, movimientos y partidos políticos, este órgano tiene hasta 5 días para hacer públicos los resultados oficiales. Sin embargo, el boletín final de la 1 y 45 de la mañana, donde estaban computadas el 100% de las mesas que participaron en este proceso, reportaba que en el nivel presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, se impuso sobre su contendiente, Leonel Fernández, el expresidente de la República, un 48% frente a un 47%, llevándose aproximadamente unos 26.400 votos por delante. Hay que decir además que es referente a la propuesta o la sugerencia de la COPAL que participó o funcionó como observador de este proceso, de que se realice un conteo manual. El delegado político ante la Junta por el Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Fadul, hace apenas unos minutos, dijo que le resta credibilidad a este órgano hacer ese tipo de sugerencias por su actuación parcializada frente a esta facción de Leonel Fernández en el Partido Oficialista. Sin embargo, se mostraron confiados en el trabajo de la Junta y afirmó que aceptarán las decisiones que acoja este órgano comicial. Ya más adelante, pues estaremos en un informe detallado, reportando los detalles, tanto de las afirmaciones del miembro titular de la Junta Central Electoral, Roberto Saladín Selman, como del delegado político ante la Junta, José Ramón Fadul. Con estos detalles, vuelvo contigo desde la sede de la Junta Central Electoral al estudio.